La Escuela de la Construcción acogerá el martes 24 de noviembre a las 11 de la mañana la reunión del Comité Social del Fondo Social Europeo. Entre otros asuntos, se analizarán las actuaciones de las dos primeras convocatorias del Programa Operativo 2014-2020, cuyos fondos están coordinados por Procesa. De esas actuaciones se concretan en acciones formativas orientadas a dar respuesta a las situaciones de desigualdad y discriminación sociolaboral que sufren personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo en Ceuta. El Comité está compuesto por diferentes entidades como el Centro Asesor de la Mujer, el Centro Penitenciario, el CERMI o la Fundación Cruz Blanca y tiene como misión la valoración inicial y el seguimiento de las actuaciones. Las entidades que forman el Comité son quienes derivan a los solicitantes a las distintas acciones formativas. Una vez concluya el plazo de presentación de solicitudes y se reciban los diferentes expedientes, se realizarán las entrevistas individuales y evaluaciones grupales. Tras lo cual, el Comité realizará la baremación que permitirá encuadrar a los solicitantes en los distintos cursos. La página web de Procesa, www.procesa.es, dispone de información detallada tanto del itinerario como de los resultados obtenidos.